¿Cómo ganamos el gol? ¿Cómo ganamos el gol? ¿A nivel personal qué te cambia de jugar de un esquema a otro? ¿Jugas más en banda? ¿Qué te varía? No, bueno, tiene variantes al final, no estás tan centrado, son posiciones en las que tienes que abrir mucho más el campo, quizás seguir mucho más al lateral a la hora de defender. Bueno, una variante que te exige otras cosas, positiva porque ha salido muy bien, que nos refuerza mucho, que nos da otro tipo de fútbol. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que todos contentos, ha visto un buen partido en el que hemos estado a gustos, en el que hemos estado libres y bueno, pues al final felices. ¿Tienes la impresión de que puede ser el partido más completo que ha hecho el deporte final? Bueno, no sé si el más completo, pero bueno, de los que más sí. Creo que el primer balón que ha tocado Dani ha sido sobre el minuto 20 y eso es una muy buena señal. Que no te hayan creado ocasiones reales es una muy buena señal, te vas con la portería cero, todavía mejor señal, vuelves a marcar, vuelves a crear ocasiones, vuelves a tener el control del partido, vuelves a ser dinámico, tienes pausa, le das velocidad. Bueno, creo que es un partido muy, muy completo en el que hemos hecho las cosas muy bien y bueno, pues al final te llevas una victoria que al final te libera, te quita ese peso, te olvidas un poco del rumrum que hay en el entorno y te da confianza para volver a darte cuenta que esto es muy largo, que es difícil y que, bueno, pues que haciendo las cosas bien, pues al final consigues el objetivo. A ver, está claro que al final lo que tienes delante influye, ganarle a un Albacete que está haciendo una temporada magnífica, no equipo revelación porque al final es un grande de la categoría que tiene ahora mismo el mismo objetivo que tenemos nosotros, pero bueno, ganarle a un Albacete en casa después de una mala dinámica, no sé si dar un golpe en la mesa, pero bueno, sí volver a decir que el deportivo es complicado, que a pesar de estar en una mala dinámica, el deportivo va a competir siempre, va a salir al 100% y que va a ser un equipo muy difícil. Teniendo en cuenta esa mala dinámica, ya me voy a decir desde el minuto uno, ¿no? Si habéis que no debáis estar en el partido y con la confianza, ¿no es que solo he trabajado una semana con tres meses de vídeo en su trabajo? ¿Se ha ayudado a la compañía? Bueno, ha sido una semana psicológica, ¿no? En el que hemos analizado muchos detalles que había que corregir, bueno, muchos aspectos a mejorar y bueno, yo creo que es algo muy bueno que desde el minuto uno tengas ocasiones, la presión esté alta, que el equipo rival no sea capaz de encontrarse cómodo, creo que es una de las principales noticias positivas de este partido. Al final, cuanto más arriba recuperes el balón, más lejos tienen ellos la portería nuestra. Creo que es algo muy bueno, en el que le hemos hecho sentir muy incómodo y al final, pues bueno, si tienes cuatro ocasiones y metes dos, pues fíjate, nos vamos súper liberados, tranquilos, felices y bueno, pues ahora más a gusto que antes, por supuesto. Bueno, ahora supongo que ha preparado una semana en Bonita, porque el domingo hay un partido de esos guapos, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que tiene esta categoría, este deporte, que cada partido es que es una final. Ahora mismo, sí, saborear la victoria porque hacía tiempo que no la saboreábamos, disfrutar de este momento, pero bueno, en el momento que te des cuenta tienes que cambiar el chip ya porque está otro partidazo ahí en un campo muy difícil, otro equipo que tiene el mismo objetivo que tú. Bueno, ahora mismo disfrutar y durante la semana analizar el partido que viene para intentar, pues bueno, pues lo mismo. Somos el Deportivo y hay que ir a hacer lo mejor posible, intentar ganar, intentar ganar fuera de casa, traer una victoria que al final, pues bueno, todavía te refuerza más y igual sí que das un golpe encima de la mesa ahí. Bueno, hablábamos durante la semana que era el partido, no había otra. Si las cosas no salían bien, pues realmente era algo, una situación para preocuparse, pero bueno, el equipo ha tenido muchísima personalidad. Hemos hecho, por fin, yo creo que un partido de noventa y pico minutos muy completo, desde el minuto uno con ocasiones de gol y un partido en el que yo prácticamente he sido un espectador. Eso es siempre, hay que hablar bien del resto de los compañeros. Y con un sistema nuevo, con 4-3-3, ¿tú cómo lo has visto siendo ese espectador, no privilegiado? Bueno, creo que hemos tenido más facilidad para hacer dos contra uno en banda y para jugadores un poco desequilibrantes, pues encontrar esa posición cómoda. Que es cierto que, bueno, que en el otro sistema que es quizás un poquito más posicional, de aparecer, con las dudas que estábamos teniendo individualmente, pues nos estaba costando un poquito soltarnos. Y bueno, pues todos los cambios han sido a mejor para que el equipo, pues eso, se mostrara más valiente y que sobre todo fuésemos desde el principio por el partido. Que se viese que el Deport tenía hambre por estos tres puntos y por cambiar esta dinámica. Si es la clave, permite solgarse más a los pobres para atacar y defender. Sí, es cierto que, bueno, el otro sistema también, sobre todo cuando encuentras al media punta, haces muchísimo daño y lo hemos hecho durante muchos partidos. Pero es cierto que necesitas un nivel de confianza y de seguridad en el jugador muy alto, porque muchas veces tienes que esperar el momento adecuado para aparecer entre líneas, para fijar a la línea contraria. Y estos últimos partidos que los equipos se encerraban nos estaban costando. Que es algo más de mental y, bueno, pues el sistema hoy nos ayudó un poquito para así encontrar esas posiciones más fácil, entre comillas, de poder luego encarar. ¿Por cómo fue el partido, el rival, que solo había perdido dos partidos, o sea, el equipo que menos partidos había perdido? ¿Qué tal el mejor partido de la temporada de él? Para mí sí, yo creo que el más completo. Habíamos tenido momentos muy buenos, pero creo que, bueno, el aprendizaje que hemos tenido también con el otro sistema lo hemos, de hecho, hoy aplicado muy bien. Los últimos minutos para tener posesión, la verdad que era una maravilla ver cómo la gente se descolgaba, cómo aparecía la segunda línea y jugábamos con el hombre libre. Creo que, bueno, todo suma y, sobre todo, lo más importante es la sensación esa de estar de vuelta, ¿no? De que la gente otra vez está no enchufada, que eso nunca dejamos de estarlo, pero sí con esa confianza que hace falta para llevar el peso de los partidos. Vale. Muy bien. Chao.